Ministerio Dios Eterno, dos mil diecinueve, entrando en lo sobrenatural, invita, para que juntos celebremos el décimo aniversario, donde estarán impartiendo el mensaje sobrenatural, el apóstol, Don Bermúdez, y pastor José Jiménez, del Ministerio Internacional, Amor en Acción, en la alabanza, el Grupo Olam, te esperamos este diez de febrero dos mil diecinueve, a partir de las tres de la tarde, en Achich, Sinacantán. En mi caminar, demostraré su poder a todo aquel que vea, enseñaré que Jesús vive.